¿Qué pedo? ¿A qué hora va a llegar el invitado o qué? Ya llegó. ¿Cómo que ya llegó? Creo que él trabajó por aquí. ¿Qué pasa, escorpión? Tú y tu p*** de cubrebocas y tu identidad secreta es como... como ponerle una sabana a un bochito. Por favor, descubre tu identidad. ¡El sagimartino es al volante con el escorpión dorado! ¿Cómo estás? Yo la verdad es que casi no me gusta el deporte de pobres, ¿no? Yo prefiero como el golf, el badminton, el table dance. Pero sí, a veces veo fútbol y supe que por fin, y tengo entendido que incluso tú eres el talismán de la suerte para que Cruz Azul haya sido campeón por fin. No, gracias a Dios, la verdad es que el trabajo del equipo, de todo. Y bueno... Ay, no mames, no me contestes como todos los bendigos de televisión. Sí, no, la verdad es que el profe lo chica a tu madre, no mames. Oye, pero se ve que le vas al Azul, mira la máscara y todo. No, la olímpica, mira. No, 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 no. Olímpica, tú no sabes por qué le caes mal al tata, güey, pero mira. Y al Jimmy también le cagas, la manta, tengo entendido. Ve, poquito nomás. ¿Cuántos años tienes? 34, escorpión. No, mames, soy capaz de edad, cabrón, para los olímpicos. Pero con el Conejo Pérez, ¿no? Exactamente. Eres de la generación del Conejo, ¿no? No, 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 soy como 20 años menos. Es bien grosero este, este es bien grosero. Está chica, está bien, está bien, está bien. No, mames, yo tengo entendido que el Conejo Pérez y tú jugaron con Hernán Cortés, Montezum, que se armaban ahí las cálcaras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo creer que esté pronunciando estas palabras, Cruz Azul campeón. Sí, aunque te cueste trabajo, sí, la realidad es que, como te digo, aunque se escucha así, el grupo que se promueve es espectacular, la realidad es que uno hacía el talismano, ¿no? Porque no, pero contentos con el éxito. ¿Cuántos años tenía que no eran campeones esos pendejos? 23. ¿Y cuánto tiempo tiene este en el pinche club? Un año, güey. Ahí está, ahí está, cabrón. Coincidencia, no lo creo. El Shaggy Martínez es como cuando te cae caca de pájaro en la cabeza. Es que buena suerte. Oye, hasta la basura se separa, ¿no? Huevo. Ahora que son unas pinches redes sociales tan incluyentes y que cada quien hace sus pinches canales y demás, no estaba, o sea, vamos como de adelante para atrás, güey. Sí. ¿No de repente tú te googleabas o veías ahí en el tutube y que todo el mundo decía, no mames, si Agui Martínez vale pito, ya estás este pinche talachero en los pinches campos llaneros, porque te inventaron un chingo de chismes, ¿no, güey? Sí, sí. ¿Qué le haces cuando tú leías a esas madres? No, pues es parte de los comentarios positivos, negativos, aceptarlos como son, de la gente, y en lo personal siempre me motivan eso cuando la gente te revienta, para demostrarles en la cancha que todavía tienes chance y oportunidad de demostrar tu calidad, tu esfuerzo, tu entrega, tu todo, y gracias a Dios se nos dio ahora en Cruz Azul, ¿no? Tú empezaste con el Amierica. No, mames, güey, con razón, güey, tienes esa pinche jeta, güey. No solamente de Chemo, sino también de Agilucho. Y estuviste con el Américo, o sea, con los más pinches acá, los pinches mamoncitos del fútbol mexicano, ¿no? Algunos, sí, algunos. Algunos. ¿Cómo quién? ¿Nombres? Me tocó entrenar todavía en tiempos de Cuauhtémoc, ya no me tocó en cancha, en partido oficial, me tocó con Chucho Benítez, en paz descanse, con Cabañas, con Pavel Pardo. No mames, buena generación. Con Villa, con Castro. No mames, ¿y Villa no te robó nada? Con puros pesados. ¿Y quién era el entrenador? Pasaron varios, debuté yo con el pelado Díaz, Ramón Ángel Díaz, después llegó Chucho Ramírez, llegó La Puente, llegó Reynoso, llegó Tena. No mames, ¿a todos esos aguantaste? Me aguantaron, güey. Hasta que llegó el pinche piojo y otra vez, el cáncer del fútbol mexicano, no solamente se la hizo a Letson, a ti también. Es parte del fútbol y sí. ¿Cómo es ese proceso cuando llega un nuevo pinche entrenador y te dice, no mames, ¿qué voy a hacer? Me van a cortar, me van a mandar a Chiapas, me van a mandar a Monterrey, a Badón de Vergas, me van a mandar o me voy a quedar aquí. ¿Qué haces, güey? ¿Cómo es ese proceso? Sí, es un proceso difícil porque, como dices, no sabes en qué lugar estás. En cuanto al equipo, obviamente eres chavo y normalmente son los primeros en que corta el técnico nuevo. Porque aparte ni los conoce, güey, ¿no? Exactamente, entonces empiezas en cero o en menos uno y bueno, gracias a Dios, pasé muchos procesos de técnicos nuevos y demás hasta que llegó el piojo y bueno, de ahí fuimos a otros lados. Pero son procesos donde sufres porque no sabes qué va a pasar, no eres un jugador consolidado como lo mencionas o una estrella, una figura que tiene que estar jugando todo el tiempo y sufres. ¿Y ya estabas casado en esa época o no? Gracias a Dios ya. ¡Ay, Dios mío! ¡No mames! ¡Saludos, amor! ¡Saludos, amor! Ok, ya estabas casado. ¿Cómo es ese pedo con tu morra? Porque luego también no tenías hijos en ese momento, ¿no? No, todavía no. Y es ese otro pedo con las escuelas y demás. Pero decirle, mi amor, nos vamos a Aguascalientes. Aguascalientes. Sí, fue un proceso difícil porque nosotros nos casamos en 2010 y esto que pasó de América a Necaxa fue en 2011. O sea, fue un año prácticamente de como conocernos en la casa y de ahí, ¿sabes qué? Vamos, los dos somos de la Ciudad de México. Y te viajas diciendo, güey, ¿cuándo con el de la América? Aquí nos vamos a quedar toda la vida. ¡Y valió madre! ¡Y madres! Yo me acuerdo cuando estabas en América, te metías siempre de cambio, güey. Como que eras ya de ley, o sea, así jugabas, güey, ¿no? Y eras como el revulsivo. ¡Ay, cabrón! Eres como el cabrito arellano. No, no, hazme la buena, ¿no? Son situaciones que ven los entrenadores en el momento y uno tiene que aprovechar los minutos, para bien o para mal, tiene que aprovecharlos. ¿Por qué pasa, siento, tú dime si me equivoco, ¿por qué pasó contigo que eres un muy buen cambio? O sea, es que, para los que no sepan del pinche fútbol, están los titulares, los que juegan a huevo siempre, pero siempre hay uno o dos, güeyes, que siempre a huevo entran con los pinches pulmones enteros y las piernas enteras para darle un cambio al pinche equipo. Y ese eres tú, cabrón. Eres la pinche válvula de escape. Te digo que eres el pinche talismán, güey. Oye, ya, se acabó el Shaggy Martínez, ahora es el talismán Martínez. No, no, tranquilo, tranquilo. No, es parte del show, es lo que te digo. Al final del día, el técnico es el que decide para qué momentos del partido entran ciertos jugadores. Al final del día, hoy con la pandemia son cinco, antes eran tres, era más difícil. Pero bueno, es parte del show, uno tiene que trabajar. Lo ideal es siempre estar jugando los 95 minutos, pero uno como profesional tiene que... Ah, ¿ya le aumentaron cinco minutos? Bueno, 90 más los que agregan, güey. Y ahora Cruz Azul, sí agarraste un poquito más de minutos, ¿no? Sí, este último torneo, gracias a Dios, jugué 16 partidos, 10 de titular, 6 de cambio, en el torneo regular, donde, gracias a Dios, se hizo victoria también en partidos ganados que no sabes, que no ves fútbol, pero te comento. A ver, ¿cómo está eso? ¿Cuántas canastas hicieron? No, no, son goles y partidos ganados. Y contento por la participación y por el título, porque al final del día todos, hasta tú, lo merecíamos. ¡Ah! No mames, ¿cómo se extasiaron, güey? ¿Qué hacían ustedes los jugadores al ver a todos así, extasiados, así? ¡Ay, tú sabes que están chillando a los pendejos! El pendejo de Franco Escamilla, güey, el Yasko Berger, el Casasol, ya, el pinche Villalbazo, puro pinche muerto que en su vida habían visto a su equipo campeón y ya. No, contentos de poder generar eso en la afición, al final el día del fútbol es una pasión, lo sabemos, y felices por la afición que tanto tiempo tardó en festejar un título, ¿no? ¿Tú venías de Morelia? Yo venía de Morelia, sí. ¿Y en Morelia cómo te iba? Me fue bien, gracias a Dios, pero desapareció. ¿Desapareció? Sí, es cierto. Sí, sí, sí. ¿Desapareció? Ah, no, primero, fue antes incluso de la liga de ascenso, ¿no? Sí, antes, sí, sí. Antes de eso, de repente dicen, a la chingada, ya no existen los pinches ates del Morelia. Los monarcas. Los monarcas, monarcas, sí. Y los compra el Mazatlán. ¿Por qué no te fuiste a Mazatlán? Porque yo tenía contrato un año. Yo iba de Pachuca a Morelia y tenía contrato un año nada más. Y justo en ese año pasa la pandemia, se cancela el torneo y pasa lo que todos sabemos, que se va a Morelia-Mazatlán y yo me quedé sin contrato. Ajá, ¿y luego cómo vergas le hacen un buen jugador sin contrato, güey? No, pues es el estrés de cada año, cada que se termine tu contrato. Pero casi siempre lo común es que antes de que se termine la temporada ya estás apalabrado con el mismo equipo o con otro, ¿cierto? Normalmente sí, pero... Nadie te quería. Eh, pues, por decirlo así. Bueno, nadie se acordaba, por lo menos. No, es que... Oye, que Shaggy no tiene... ¿Quién es Shaggy? El grenudo, eso, güey. Ah, chingada. Un puñetazo. ¿Quién no es el hijo de Chaco ese? No, 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 es el otro. Hubo una propuesta de Mazatlán, pero platicando con mi esposa, mi representante y yo, decidimos esperar por el buen torneo que se hizo en Morelia, esperar a que por ahí saliera una opción mejor, ¿no? Ajá. No es que fuera mala, pero... ¡Hala, es que Shaggy, Martínez! ¡Manda la verga a Mazatlán porque le da asco la playa! Claro, claro. Y los camarones y todo. Y te digo, al final del día salió Cruz Azul y obviamente me tiré de cabeza por llegar acá y gracias a Dios se dio, ¿no? ¡Ah, chingada! ¿Cómo te tiraste de cabeza? No, pues hicimos lo posible, lo imposible por venir. Sacrificamos un poco ahí el sueldo y bueno, hoy le doy gracias a Dios de... A ver... ¿Cuánto porcentaje sacrificaste? No te voy a decir. ¡Porcentaje! No te voy a decir. ¡Porcentaje! Bueno, entonces dime la cantidad exacta. Si no quieres decir porcentaje y no te está guardando chance, dime. Un 20, 25%. ¡No, mames! Pero ahora... Igual. Ya subió el bono. No, no... Por ser campeón, ¿cuánto te dan? ¿Te dan como un bono porcentual o cómo es? Hay premios. Ajá. Hay premios... Un viaje a la playa, te digo. Acapulquito, a Caleta y Caletilla, ¿no? No, este... Hay premios individuales... Y no más, en Cruz Azul ya... Como Chabelo tenía la bolsa acumulada como de 20 años de premios, cabrón, ¿no? No, no. Es un tema complicado, pero... Hay premios grupales, premios individuales y bueno... ¿Y a ti qué te dieron? Tengo unos individuales pequeños y los grupales están en eso. ¿Cuáles son los individuales? ¿Cómo son las metas individuales? Cada quien se arregla por decir si eres delantero y metes gol, si das un pase de gol, cierto dinero, cierta cantidad, si eres lateral y juegas ciertos minutos, cada quien tiene su... Es que está cabrón, porque hay un pinche central cuando va a dar un puto pase para gol. Pero puedes tener premios por ser mejor defensiva, que lo fuimos. Entonces ahí tienes X dinero por X situaciones. ¿Y tú como eres lateral cobras por la delantero y la defensa, no? Por kilómetros corridos. ¡Ah, huevo! Ya después de que cumpliste el sueño de regresar a la gran capital y sacrificaste el sueldo, llegas y qué pinche ambiente había en el puto Cruz Azul, porque supongo que todo lo que se dice alrededor y toda la pinche presión que hay de ser un pinche equipo bien competitivo, porque eso hay que... Yo que soy un pinche dios humilde, hay que reconocerlo. Cruz Azul es uno de los equipos más chingones de la última década. Siempre está en primer lugar, siempre llega a las finales, pero es un pendejo y siempre perdía. ¿Cómo estaba el ánimo? Era. Era un pendejo. Sí, sí, sí. Perdía. ¿Cómo estaba el ánimo? ¿Sí lo sentías así distinto a los otros equipos? No. Fíjate que como dices, por fuera o de fuera uno cree que hay mucho estrés o que el ambiente en vestidor es diferente. Pero les valía verga. Pues por decirlo así, sí, porque el ambiente era bueno, o sea, había bromas, había alegría, pero se sentía una cierta presión en liguilla, como el primer toño que llegué, que por ahí nos eliminó Pumas, se sentía una cierta presión. Así es. Pumas, güey. Que les dio la vuelta, pendejo. Sí, sí. ¿Qué te digo? Sigue doliendo. Entonces, sí se sentía la presión. Sí. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo lo podemos verbalizar para decir? ¿Dónde está la presión? ¿Dónde? ¿Los ves en la jeta? ¿Vomitan? ¿Lloran en el vestidor? ¿Se besan entre ustedes? ¿Qué hacen? No, siento que paraliza un poco al cuerpo y que dejas de hacer cosas. Al menos eso fue lo que yo vi dentro de la cancha. Al final del día, ahí nos fue mal. Ajá. Y volvimos a lo de siempre, a los memes, a las burlas de todos. ¿Y cuando llegan las burlas, ¿qué hacen? ¿Chillan? ¿Se rían? ¿Se putan? Bueno, en lo personal, yo sí me enojo. ¡Ay, sí te ves bien enojado! No, al final del día, cada quien lo toma como quiere. Por eso, recomiendan mucho, bueno, ahora al profe de Reynoso, no ver en redes sociales. No estar al pendiente, por eso no, muchos no te conocen. Es que sin la madre. No mames todos, yo soy su ídolo, cabrón. Pero la afición, a ti te ha tratado chido, ¿no? ¿Nunca te ha buleado así, cabrón, o sí? Gracias a Dios. De Cruz Azul. No, gracias a Dios me han tratado bien y les agradezco, pero como en todo, ahí a quien no le guste cómo juegas, o por qué llegó Shaggy, o por qué esto, por qué aquello, y se respeta, son ideas de cada quien. Relación de pedo. Sí, ¿De repente? Sí, sí, este muerto, ¿qué? Exactamente. Sí tenías fama de muerto, ¿no? Pues por la edad, ¿no? Sí, es que eres tragaños, cabrón, pero sí, no eres chavo, ya tienes 34 años. ¿Cuántos minutos crees que te quedan en el fútbol mexicano? Unos 4 o 5. No, ya estás jugando tiempo extra, güey. Estuvo muy cagado porque además de que te ganaste a la pinche afición ahí en la cancha, pues güey, con las pinches entrevistas estuvo muy cagado dos, tres cosas que sacaron los pinches memes ahora para bien. Ahora para bien, sí, 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 como con el pinche Conejo Pérez que cásate madre a nivel nacional. Oye, ¿pero tú crees que me pasé de lanza? No, pues se lo mereces. Lo menos que podías decir era eso. ¿Por qué no te tocaron tantos años de espera en la máquina se mentira, no? Sí, no te burles, cabrón. Perdón, perdón, perdón. Esa es parte del pinche ambiente, ¿no? ¿Cómo se llevan entre ustedes? Que el conejo tiene como tres minutos de haberse retirado, pero supongo que entre todos se llevan así chingón, ¿no? Eso fue algo que marcó este grupo que quedó campeón en el Club Azul. Desde el cuerpo técnico hasta el utilero, el masajista, el doctor, todos nos llevamos bien, todos cotorreamos, de repente el masajista cotorrea contigo y te aguantabas y ahí te chingas, o tú con él por ahí pasabas y lo mojabas o le haces cualquier broma, pero creo que una parte fundamental del éxito de Club Azul fue eso, ¿no? El buen ambiente tanto en el vestidor como en los entrenamientos y en los partidos. ¿Quién es el más mamón de tu equipo? El nutriólogo, nada, en cierto nada. Saludos, Pablita, no, todos aguantamos, ahora. Ay, sí. Y ahora que ya eres un pinche veterano, güey. No, no, espérate, a ver, aguanta. No, háble de que ya no eres el novato. Claro, sí. ¿Ya se acabó eso de las pinches novatadas así? No, siguen, siguen, o sea, seguimos haciendo aunque a mí no me gusta eso de cortar el pelo y demás. No mames, ¿quién me va a robar este pendejo? Vámonos, vámonos. ¿Qué quieres, pendejo? A ver, ¿a quién le vas? Ponte una foto, ese güey. Ay, Shaggy Martínez, papá. ¡Lueve a la América, güey! ¡Lueve a la América, güey! La neta jugaba mejor cuando estaba en el América. ¡Ah, güey! Hasta que se chingó la rodilla, dijo el hombro. Se chingó todo la rodilla, güey. ¿Qué opinas de que el Cruz Azul es campeón, güey? Se lo merecía la neta, güey. No mames, ¿qué se van a merecer algo? Huevos, ni siquiera sabe tomar fotos del pendejo. Acércate más, ni vas a salir, idiota. Eso. ¿Yo? ¡Oh, no! ¡Ah, güey! La neta estuvo bien, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque todos iban en contra y perdieron hasta las casas. Me conté, güey. ¿Cómo que hasta las casas? Sí, güey, tuve un compa que se apostó una buena gana. ¡No mames! Sí, güey. Y entonces, ¿ahora sí? O sea, ¿perdió porque le apostó en contra a Cruz Azul? Exactamente. ¿Y veas? ¿Alguien la tuvo que regar, güey? ¿Tú no apostaste? No, yo no. O sea, eliminaron al pendejo de la América. ¿Dónde jugaste con el Chaco en la América o dónde? En Pachuca. En Pachuca. O sea, por eso eres así de pinche llevado con él. No, él le llevaba conmigo y le devolví una de tantas que me hizo. Me dijo, en un año y te comió. El otro día jugué, el güey, de los primeros futbolitos con los que hicimos video, fue ese güey y le dimos a los güerebes unos pinches balonazos. ¿No viste un día? Y le pega duro, ¿eh? Sí, le pega bien duro. Ya después de que volante, volante, ¡ah! Hasta se fue a Cancún, güey, con todo el nacer volante. ¿Quién pone la música en el Cusazul? La pone, normalmente, Arbelín, Pineda. ¡Ah! Con razón, ese güey, se la pasa bailando, ¿no? Sí, sí. Y run, y run, y run. ¿Tú, y tú no pones, no te deja poner? No, no. Pues bueno, te voy a hacer tu deseo de realidad. Sueño. ¿Cuál es tu canción favorita? Grupo Filme que se anda también con ganas, con ganas de. De mi corazón. Que nos dé un concierto, dice, ¿no? Ah, sí es cierto, pinche Edwin, no te hagas pendejo. Hasta no ver. Tenemos que reclamar, ¿estamos de acuerdo? Nada se ha hecho pendejo. Eh, sí, ¿me podría comunicar con Edwin? ¿Quién lo busca? ¿Quién lo busca? Lo busca Shaggy Martínez para hacerle un reclamo porque se está haciendo bien pendeja. Adelante, Shaggy. Hola, Edwin, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Andas jetón o qué? Oye, este, la banda está preguntando que qué onda con el concierto. Ya hablamos con el Chuy Corona, ya estamos planeando todo para hacer esa fiesta. Bien, Edwin, pero nada más no te vayas a rajar, ¿eh? No, no, no sé, ¿cómo crees que me voy a rajar? Nada de eso, ¿qué opinas? ¿Qué opinas del Shaggy Martínez? ¿Sí lo ubicas o no? ¿Cómo no, güey? Es el amuleto de la suerte. Verdad, güey. Yo le dije que es el talismán Martínez ahora. ¿Sí o no? No, neta, sí, a huevo. Yo grabé una historia cuando entró, entró en el primer partido entró en cambio y yo, a la verga, ese es el bueno. Ya valió madre. ¿Y entonces cuándo va a ser el concierto? ¿Para quién va a ser nada más? ¿Para los del Cruz Azul o para todos estamos invitados? No, va a ser nomás para los del Cruz Azul. ¡Ay, pinche mamón! Ya le vas al azul y ahora resulta que le vas al azul. ¡Ay, qué suerte tenemos los del Cruz Azul, a huevo! ¡Cruz Azul de mi corazón! Así lo decidieron y así se va a hacer la pachanga solamente para los del Cruz Azul y su familia. ¡Ay, a huevo! Yo puedo llevar unas amigas o no. Pues sí, sí, ya sabes que sí. La verdad es que te va de chingón, güey, porque eres buena persona, le caes bien a la pinche banda y eres el pinche talismán Shaggy Martínez. Crees, Scorpión, crees por el tiempo, por el espacio, güey, y a gusto. ¡A huevo! Que te sigan en tus redes sociales que nunca lees. ¿Cuáles son? Solo tengo Instagram para que no piense que Facebook o Twitter porque luego en Twitter hay un canijo que pone muchas groserías. Ajá. Que no eres tú, es otro. Que según es Shaggy Martínez, solo tengo Instagram que es Shaggy MTZ Off. Ajá. Y ahí me pueden seguir. Es la única red oficial que hay. La única red oficial que hay y que maneja. Chingón, ya lo tienen ahí y nos vamos a despedir con el grito de guerra. ¡Que luchan en los tuches! ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Gracias!